Estoy con la niña más famosa de Argentina. Es idealista, contestataria y enemiga cérrima de la sopa. Se llama Mafalda y cumple 50 años. Bienvenidos a su mundo. O mejor dicho, sus mundos. El triste, el suicida, el enfermo. Todos los que inspiraron al artista argentino Joaquín Salvador Lavado, o Quino, para publicar por primera vez las historias de Mafalda, el 29 de septiembre de 1964, en un semanario de Buenos Aires. Les invito a recorrer el departamento F, el de los vecinos de Mafalda. Ella vive con Guille y con sus padres en el E, en un edificio que, por cierto, existe realmente y está en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Entren por acá. Seguramente en esta sala de estar pasaron muchas horas Mafalda, Felipe, Guille, Manolito, Susanita. Viéndolos pica piedra, o el llanero solitario, o cualquier serie de dibujos de la época. Y en una mesa de comedor como esta, muy probablemente, Susanita fantaseaba con servir la comida a su familia y convertirse en el ama de casa perfecta. Esta muestra en la usina del arte de la ciudad conmemora no solo el medio siglo de vida de Mafalda y sus amigos, sino también los 60 años de carrera de su autor, que han marcado a varias generaciones de lectores en Argentina y en el resto del mundo. A mí me gusta Mafalda porque es fanática de los Beatles, de chica. No le gusta la sopa, a mí tampoco me gusta. Y bueno, también tiene un carácter medio complicado, y yo también lo tengo. Mafalda es parte de mi historia y la historia de este país, porque con ella crecimos. Yo me la sé de memoria, Mafalda, porque hace años, años que tengo la colección completa y la he leído mil veces, mil veces. Cuando me iba de vacaciones con mi familia, compraba los cuadernos y era mi literatura durante las vacaciones, fantástica. De las tiras en blanco y negro a la televisión en color. De los diarios de Argentina a la portada de la Declaración de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Medio siglo de reflexiones sobre naturaleza, política o economía han convertido a Mafalda en todo un símbolo universal de la niñez. Desde Buenos Aires, Ignacio de los Reyes, BBC Mundo.